Hola, ¿cómo estás? Te he cuidado todo el tiempo Si es verdad, eres salvo por nosotros Amén, gloria a Dios Si es verdad, eres salvo al revés Gloria a Dios, amén Si es verdad, eres salvo al revés Gloria a Dios, amén Si es verdad, eres salvo, festifica con tu vida Si es verdad, eres salvo al revés Gloria a Dios, amén A ver que nadie te quiere perder, ¿verdad? ¡Qué bueno! Gracias por ver el video